Los que trabajamos en esta área tenemos amplio conocimiento acerca de los avances de la tecnología y ayudamos a la gente a que pueda hacer uso de sus herramientas de la manera más fácil y efectiva posible. Somos parte de una comunidad que diseña y soluciona problemas de la comunicación y transmisión de la información. Esta no es un área en la que puedas desconectarte del mundo. Por el contrario, estamos en constante actualización, aprendiendo las novedades sobre las redes de comunicación, la electrónica y la programación. Por eso, nuestra carrera te ofrece materias como comunicaciones análogas y digitales, matemáticas, programación, física, seguridad industrial, redes y cableado, entre otras. Los que trabajamos en esta carrera somos curiosos por la tecnología, somos hábiles para las matemáticas. Nos interesa la información sobre los sistemas y tenemos gusto por optimizar y reparar aparatos. Luego de completar tus estudios, verás que tus conocimientos son necesitados tanto por las empresas como por personas particulares, pues todos usamos equipos electrónicos para comunicarnos y trabajar. Si te unes a quienes trabajamos en sistemas, estarás a la vanguardia del mundo tecnológico. Podrás explorar tus habilidades e ingenio y, sobre todo, desarrollarás tu capacidad para solucionar problemas tecnológicos en un área que está en constante crecimiento. Conoce más visitando el sitio web Buscando Carrera del Ministerio de Educación Nacional. Haz clic en los enlaces que aparecen en pantalla e infórmate sobre los programas de tu interés.